Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza y falta un mes y algunos días para el evento de septiembre de Apple donde vamos a ver nuevos lanzamientos, iPhone 14, Apple Watch Series 8, probablemente veamos algunos modelos nuevos de iPad y un producto sorpresa por ahí que no quiero nombrar para no matarle la ilusión. El tema es que del iPhone 14 hablamos un poquitito en este video y ahora me toca hablar del Apple Watch Series 8 y es que se filtraron varias cosas, especialmente una filtración de Mark Gurman que está buenísima y ya casi que la podemos dar por hecho, así que vamos al video. Si como yo tú tienes un Mac, CleanMyMac X es la mejor opción en cuanto a software de mantenimiento para tu equipo. CleanMyMac te va a permitir eliminar la basura de sistema, los adjuntos de correo, las papeleras, te va a eliminar el malware, va a revisar tus preferencias de privacidad, realiza optimización y mantenimiento del sistema operativo, viene con un desinstalador de aplicaciones, de hecho macOS no nos pone muy fácil eliminar absolutamente todo lo de una aplicación cuando la borramos, pero usando CleanMyMac se va y no deja rastro. Y todo esto tan sencillo como un clic, o bueno, mejor dicho dos, porque primero ejecuta un análisis de limpieza, luego revisa la protección de tu equipo y finalmente optimiza la velocidad del mismo. Y cuando ya termina es tan sencillo como presionar ejecutar y ya estamos listos. Abajo en la descripción vas a tener el enlace para poder comprar CleanMyMac X y por supuesto va con descuento. Lo primero es, a mi gusto, una mala noticia y es que el rediseño del Apple Watch serie 8 no va a ser como esos renders que estamos viendo de hace un año y medio atrás con los bordecitos planos, así como los tiene el iPhone 12 o el iPhone 13, sino que va a seguir siendo redondeado, pero sí va a tener un pequeño cambio en estética respecto del tamaño de la pantalla, respecto del tamaño mismo del reloj, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero lamentablemente esos bordes planos no los vamos a ver este año. Respecto de los sensores, ritmo cardíaco lo tenemos desde siempre. En el Series 5 se añadió el electrocardiograma, en el Series 6 se agregó la oxigenación en sangre y ahora en el Series 8 se agregaría este nuevo sensor que sería temperatura en piel. O sea, una suerte de termómetro, no es un termómetro, es un sensor de temperatura en piel que no es 100% exacto. Se supone que Apple lleva un par de años trabajando en el algoritmo para que este sensor detecte nuestra temperatura corporal de una forma bien acertada. Y es que los sensores de temperatura en piel no son muy buenos. Sabemos que cuando Apple lanza algo, lo lanza bien. Así que podemos esperar que este sensor esté presente en el Apple Watch y que nos lea más o menos la temperatura de nuestro cuerpo. Y por supuesto que con algunos algoritmos y algo ahí de inteligencia artificial nos va a decir si es que tenemos o no tenemos fiebre o si es que nuestra temperatura está más alta o más baja de lo normal. Ahora, la mala noticia respecto a los sensores es que el de glucosa y el de presión arterial no van a estar disponibles por lo menos en dos a tres años más. Y eso es básicamente porque la tecnología para desarrollar ese tipo de sensor es súper nueva, no se ha trabajado bien, no ha evolucionado tan rápido como esperábamos y la verdad es que es bien complicado. O sea, el test de glucosa básicamente nos tenemos que pinchar un dedo, mojar la sangre con el test y ahí recién nos lee la glucosa que tenemos en sangre. Tener un sensor de glucosa a través de la piel es algo súper súper raro y sería muy innovador que lo sacaran así de rápido. La verdad nunca me lo esperé. Nunca pensé que ese sensor iba a llegar. Por supuesto que es una mala noticia que vaya a llegar en dos o tres años más a un montón de gente. Sé que le vendría muy bien que eso llegara antes, pero es parte de estas noticias. Ahora viene la filtración de Mark Gurman. Digo filtración como si fuera una, pero en realidad es una muy grande que se divide en varias pequeñas. Y es que está hablando de un Apple Watch Pro. No sabemos si se va a llamar Apple Watch Series 8 Pro o derechamente Apple Watch Pro y punto. El tema es que este reloj tendría dimensiones diferentes y vendría siendo este render que hemos visto hace algunos meses de un Apple Watch Ragged. Un reloj resistente al ambiente y con certificaciones especiales como puede ser IP68, IP69K o Military Standard 810. Sería excelente que lo tuviera, pero así es como se ve el reloj por lo menos en los renders. Ahora, este reloj sería una gama diferente de la gama que estamos acostumbrados de siempre y básicamente se diferenciaría en algunas cosas. La pantalla sería un 7% más grande que la de la versión anterior del Apple Watch Series 7 de 45 milímetros. El tema es que no sabemos si el Pro o Ragged va a estar disponible en una versión pequeña y una versión grande como es costumbre de todos los años. Lo más probable es que solo esté disponible en la versión grande. O sea, de 45 milímetros subimos un 7% en tamaño de cuerpo y también en tamaño de pantalla. Se espera entonces que sea más o menos de 46 o 47 milímetros y que tenga certificaciones IP68, IP69K y posiblemente Military Standard 810. Tal cual como ese relojito que revisé hace unos días acá, el TicWatch Pro 3 Ultra GPS que está buenísimo. También se espera que este Apple Watch venga con redes 4G. La versión más básica vendría con esa red. Y por supuesto que también cambiarían los materiales. No estaría disponible en aluminio por un tema de duración, pero sí estaría disponible en acero inoxidable y titanio. Que son dos materiales que nosotros ya hemos visto en las versiones anteriores. De hecho, todos estos relojes se han vendido siempre en tres materiales. Aluminio, acero inoxidable y titanio. Por supuesto que las versiones de acero inoxidable y titanio son más caras. Solamente se pueden comprar a pedido a través de la tienda Apple Store, la tienda virtual. Y al mismo tiempo, todas esas vienen ya con celular, vienen con 4G. No es que vengan solo GPS o solo Wi-Fi. Vienen ya con la red. Por eso es que podemos asumir que si este nuevo reloj va a ser construido en acero inoxidable y en titanio, va a venir ya con esa red. Obviamente, más tamaño también significa más espacio. Y eso también significa más lugar para poner batería. Y la batería, sí, va a ser más grande. ¿Cuánto más grande? No tenemos idea, pero lo que sí está ahí en el tintero es que es muy probable que se introduzca un nuevo modo de energía que nos permita sacarle a este nuevo Apple Watch Pro tres días de uso completo. Así tal cual como ese relojito que yo revisé hace unos días. Y por último, el precio. Por supuesto que el reloj va a ser más caro que el Series 8 normal, porque es una versión Pro o es una versión Raid, como le quieran llamar. Podría salir, pero vamos a ver. ¿Qué pasa con el tema de los precios? Se dice que podría salir entre los 800 y 900 dólares la versión base de este reloj. Lo cual puede parecer un precio alto, pero la verdad no es tan alto, porque podemos considerar que el Series 7 en acero inoxidable parte en 700 dólares y en titanio parte en 800 dólares y este nuevo partería en 800 o 900. Y claro, si es un Pro que tiene mejores características que el base, está relativamente bien pensado que suba 100 o 200 dólares en su precio. Pero solo por el hecho de los materiales, el valor ya hace un buen ruido. No es que suene mal. Oye, el Apple Watch Pro vale 800, 900 dólares. Pero si eso es lo que siempre han costado más o menos los Apple Watch, que son de titanio y acero inoxidable. Así que lo que pasa es que la gente no sabe o no se entera que existen esos modelos en esos materiales. Y estos modelos, como dije hace un ratito, siempre han venido con red celular. Así que es una característica extra que se incluye y que obviamente va a importar también en el precio. No es solamente que suba de precio por el material, también sube de precio por el tema de la red. Así que díganme, ¿qué opinan de estas filtraciones? Déjamelo abajito en la casilla de comentarios. Aprovecha de suscribirte a este canal y dejar un like. Próximamente vamos a hacer más videos con algunas noticias, con algunas filtraciones y por supuesto que siempre las revisiones. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.